Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero y a quien amo, sobre todas las cosas, humildemente postrado ante tu divina majestad, pido que me perdones, todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra ti. Conozco Señor, que soy indigno de parecer ante vuestra presencia, por lo cual vengo a ti, por medio de tu amantísima madre, a la que ruego, interceda por mí, para alcanzarme el perdón de los pecados, que yo de corazón aborrezco, y propongo con tu gracia, no volver a cometer. Amén. Oración Atiende únicamente al arrepentimiento que tengo, por haber afligido tu paternal corazón, y renovado la pasión de tu amantísimo Hijo. Acude en mi ayuda, durante esta Santa Novena, en lo cual, me propongo purificar mi alma, y conseguir por intercesión, el favor especial que solicito, de la Divina Majestad, y dar gracias a la misma, por todos los beneficios recibidos. Y especialmente, por el motivo de estos obsequios. Amén. Madre Dulcísima, ya que Dios sobra por tu mano, curaciones innumerables en la gruta prodigiosa de Lourdes. Sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición. Para nosotros tus hijos, alcánzanos de tu Divino Hijo Jesucristo, la deseada salud del cuerpo y del alma. Se ha de ser, para mayor gloria de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. Oración de San Bernardo Acuérdate, oh piedosísima Virgen María, que jamás te he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. No deseches, Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, escúchalas, y dígnate acogerlas benignamente. Amén. Oración Inmaculada Señor y Madre mía, por el grande amor que mostraste a los hombres, de dignándote aparecer en una tosca gruta, e instruir a la joven y dichosa Bernardita, te ruego, me hagas merced de alegrar mi corazón con vuestras influencias soberanas, y así, Señora, como hiciste brotar en la gruta de Lourdes aquel manantial riquísimo, de cristalinas y saludables aguas, para el remedio del cuerpo, derrama sobre mi pobre alma las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia, que apaguen mi sed por las cosas de la tierra, y limpien mi espíritu, para que sea digno de los goces purísimos del cielo. Amén.